1, 2, 3 1, 2, 3 Pues bueno, aquí estamos pegándonos un baile Viene una canción, viene la siguiente Y no nos dejamos derrumbar La música pone el tacto, el tacto para bailar Nos ponemos a bailar Pa'lante, pa'lante, pa'lrás Pa'l lado, a la izquierda, a la derecha A la izquierda, a la derecha Nos pegamos un baile Pues bueno, pues bueno Esta canción se llama Bombas Eróticas Bombas Eróticas Bombas Eróticas Se, se, se llama así Porque las mujeres son un montón de guapas Se, 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 hasta el colmo Son tan guapas Que cacho mula, que cacho trasero Que cacho pecho Que cacho mejillo Pues bueno, por eso Son bombas eróticas Son, 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 sí, sí, sí Eso es lo que nos gusta Bombas eróticas que son las tías Las tías, esas mujeres buenas Esas tías, esas mujeres guapas Huesuelo, esas le dan la marcha a todos los sitios Sí, 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 esas bombas eróticas están en el supermercado En el bar, en la discoteca, en las oficinas Por todos los sitios vemos las guías buenas Esas bombas eróticas Sí, 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 pues bueno, pues bueno Esta fiesta no se termina Esta noche nos vamos a pegar una panza de bailar De bailar, sí, 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 hay que bailar, sí, sí ¿Y quién te motiva a bailar esa vida de fiesta? Pues bueno, estás en la pista y te gusta bailar con esas bombas eróticas Son unas bombas eróticas Esas tías, esas mujeres buenas Sí, sí, un paso pa'lante, un paso pa' atrás A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha Un pasito Pues bueno, la fiesta está aquí Y esta canción se llama bombas eróticas Se llama así Porque esas tías Tienen un trasero Un trasero Que nos deja Pasmado Pasmado Por ser tan bonito Ese trasero Y esas titonas Esas titonas Tan ricas Tan ricas Tan ricas Hey, hey, hey Yo soy tu papi chulo Yo soy tu papi chulo Yo soy tu papi chulo Y te chupo las tetas Sí, sí, sí Pues bueno Esta canción Se llama Bombas eróticas Porque las tías Esas mujeres buenas Son tan ricas Tanto Que le dan Mucha cosa A la vida A los otros Nos encanta Esas Bombas eróticas Pues bueno Yo soy DJ Martínez Vivo en Frankfurt Y soy español Sí, sí, sí Hasta luego No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.